El Banco Central de Bolivia informó que en los primeros días de agosto el valor de sus reservas en oro subió 113 millones de dólares. El incremento responde a la tendencia alcista que ha sufrido el precio de este metal precioso en los últimos días. La entidad financiera precisó que las reservas de este metal superaron los 1.600 millones de dólares en 2010, lo que posiciona a Bolivia en el puesto 49 de la lista de 100 países del Consejo Mundial del Oro. El gobierno de Evo Morales apuesta por una desdolarización de su economía para mitigar los efectos de la crisis con Estados Unidos.